¿Qué es el paro cardíaco? Bienvenido seas a otra lección más de tu curso, los 10 esenciales de urgencias con Catlego. En esta ocasión vamos a abordar el tema de paro cardíaco. El paro cardíaco es la máxima representación de gravedad de muchas enfermedades. Se refiere al cese abrupto de la función cardíaca que da como resultado pérdida de la circulación efectiva. Existe una gran variabilidad en el contexto clínico que puede dar lugar al paro cardíaco. Más de la mitad de las paradas cardíacas intrahospitalarias se debe a condiciones como insuficiencia respiratoria o estados de choque. Algunos de los criterios que deberán hacer vigilar estrechamente al paciente para evitar escenarios de paro son los siguientes. Los datos clínicos, como tal de paro cardíaco, que harán que iniciemos la RCP. El paciente no responde, no respira o solo jadea y no tiene pulso. El paro cardíaco se puede dividir para fines de diagnóstico y correlación con algoritmos terapéuticos en cuatro ritmos sin pulso. Dos de estos desfibrilables y dos no desfibrilables. Uno de los dos ritmos no desfibrilables es la actividad eléctrica sin pulso. Se refiere a que el corazón genera actividad eléctrica que debería corresponder con pulso, pero el pulso no puede palparse. Está asociada con un grupo heterogéneo de ritmos organizados o semi-organizados. Un ritmo organizado consta de complejos QRS, que presentan un aspecto similar de latido a latido. Pueden ser QRS estrechos o anchos, en velocidad rápida o lenta, y pueden ser regulares o irregulares. Cualquier ritmo organizado sin pulso se define como actividad eléctrica sin pulso que incluye ritmo sinusal, fibrilación o flúter auricular, bloqueos de rama, ritmos de escape idioventricular o ventricular, etc. El segundo ritmo de paro cardíaco no desfibrilable es la asistolia. Se refiere a un ritmo con actividad eléctrica no distinguible en el electrocardiograma, también conocido como trazado plano. La asistolia puede ser el resultado de una anomalía primaria o secundaria de la conducción cardíaca, posiblemente por hipoxia tisular, terminal y acidosis metabólica, o en raras ocasiones como resultado de una estimulación vagal excesiva. Los ritmos desfibrilables son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Estos son ritmos sin perfusión que emanan de los ventrículos, para los cuales la identificación temprana del ritmo es fundamental. En la taquicardia ventricular sin pulso se presentan complejos anchos de morfología similar latido tras latido, mientras que en la fibrilación ventricular los complejos anchos muestran diferencias notorias no guardando relación latido tras latido, mostrando una imagen más caótica. La reanimación cardiopulmonar de alta calidad y la desfibrilación temprana para las arritmias desfibrilables siguen siendo las piedras angulares del soporte vital básico y el soporte cardiovascular avanzado. A continuación, se revisará lo relacionado con el soporte cardiovascular avanzado, que se refiere a los procedimientos de emergencia médica, en los que los esfuerzos de soporte vital básico se complementan con la administración de fármacos, líquidos, etc. Sumamente importante recordar las características de reanimación cardiopulmonar de alta calidad enlistadas a continuación. Comprimir fuerte y rápido de 100 a 120 veces por minuto. Las compresiones deben ser con 5 centímetros de profundidad y no más de 6 centímetros. Se debe dejar que el tórax se reexpanda después de cada compresión. Cambiar de compresor cada 2 minutos o antes si se fatiga. El cambio debe durar solo 5 segundos. Reducir al mínimo las interrupciones de las compresiones, 10 segundos o menos. Evitar ventilación excesiva. No dar más de 10 ventilaciones por minuto. Se sugiere utilizar capnógrafo durante la reanimación para evaluar la calidad de las compresiones. Para el uso de desfibrilador y de medicamentos, utilizamos el algoritmo de paro cardíaco en adultos, el cual consta de dos secuencias de paro cardíaco. El tratamiento de un ritmo desfibrilable, ya sea fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, y el tratamiento para un ritmo no desfibrilable, ya sea asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Apenas se determine que el ritmo es desfibrilable, administre una descarga. La energía apropiada se determina mediante la identidad del desfibrilador, monofásico o bifásico. Si está usando un desfibrilador monofásico, administre una descarga única de 360 joules y utilice la misma dosis de energía para descargas posteriores. Los desfibriladores bifásicos utilizan diversas formas de onda a lo largo de un intervalo de dosis específico. Cuando utilice desfibriladores bifásicos, debe utilizar la energía recomendada por el fabricante, por ejemplo, dosis inicial de 120 a 200 joules, y continuar con aumento de acuerdo con lo señalado. Muchos fabricantes muestran el intervalo de energía recomendada al frente del dispositivo. Si no se reconoce el intervalo de energía eficaz del dispositivo, administre la energía máxima para la primera descarga y para todas las descargas posteriores. Inmediatamente después de la descarga, reinicie las compresiones torácicas durante dos minutos. No compruebe el ritmo o pulso en ese momento a menos que el paciente muestre signos de vida. Transcurridos los dos minutos, realizar la comprobación del ritmo. No exceda los 10 segundos de pausa en las compresiones torácicas para comprar el ritmo. Si el ritmo no es desfibrilable, intente encontrar el pulso. Si tiene alguna duda sobre la presencia de pulso, reanude inmediatamente las compresiones con la secuencia asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Si el ritmo es desfibrilable, administre una segunda descarga y reanude la RCP inmediatamente durante dos minutos. Respecto al uso de medicamentos, se administrará adrenalina cuando haya un acceso intravenoso o intraóseo, después de la segunda descarga. La dosis recomendada es de un miligramo y se repite cada tres a cinco minutos. En el contexto de ritmos desfibrilables, se sugiere utilizar antiarrítmicos. Se puede considerar la administración de amiodarona o lidocaína en pacientes en quienes han recibido ya tres descargas. La dosis recomendada de amiodarona es un bolo inicial intravenoso o intraóseo de 300 miligramos. Después puede administrar una dosis adicional de 150 miligramos si el paciente no responde. Una alternativa al uso de amiodarona es la lidocaína. La primera dosis de esta será de 1 a 1.5 miligramos por kilo de peso. A continuación, si el paciente no responde, se pueden administrar dosis adicionales de 0.5 a 0.75 miligramos por kilo peso a intervalos de 5 a 10 minutos hasta una dosis máxima de 3 miligramos por kilo. Se debe contemplar la posibilidad de sulfato de magnesio solo para casos de ritmo de torcida de puntas asociado con un intervalo QT prolongado. La dosis de carga será de 1 a 2 gramos diluidos en 10 mililitros de, por ejemplo, dextrosa al 5% o solución salina al 0.9% administrados durante 5 a 20 minutos. El tratamiento de los ritmos impulso va más allá de intervenciones en el algoritmo. Mientras evalúa al paciente, intente identificar evidencia de una causa subyacente y corríjala si estuviera presente. Deténgase, piense y pregúntese. ¿Por qué esta persona ha sufrido un paro cardíaco en este momento? Debe buscar y tratar las causas reversibles. Utilice las H y T para recordar las afecciones que podrían contribuir. En ritmos no desfibrilables, el uso de medicamentos es distinto. Administre adrenalina tan pronto como disponga de un acceso intravenoso o, en su defecto, un intraóseo. Es decir, tan pronto como sea posible a partir del inicio de la reanimación. Pero no interrumpa la RCP para administrar fármacos. La dosis recomendada es de un miligramo y se repite cada 3 a 5 minutos. Transcurridos los 2 minutos de reanimación, se debe realizar comprobación del ritmo. No exceda los 10 segundos de pausa en las compresiones torácicas para comprobar el ritmo. Si el ritmo no es desfibrilable, intente encontrar el pulso. Si tiene alguna duda sobre la presencia de pulso, reanude inmediatamente la reanimación con la secuencia asistolia, actividad eléctrica sin pulso. Si el ritmo es desfibrilable, administre una descarga y reanude la reanimación inmediatamente durante 2 minutos. Continúe con la secuencia de fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso. Si se detecta pulso y el ritmo es organizado, inicie los cuidados posteriores a un paro cardíaco. Tal y como se comentó en el algoritmo de ritmos desfibrilables, se deben buscar causas reversibles y corregir en caso de que estén presentes. Una de las situaciones especiales de paro cardíaco es la toxicidad por opiáceos, la cual se asocia a una depresión del sistema nervioso central y respiratoria que puede avanzar hasta convertirse en un paro respiratorio y cardíaco. Es clave evaluar si el paciente mantiene ventilación adecuada y pulso. Si es así, evite el deterioro. De lo contrario, si la ventilación no está presente, proceda a dar soporte a la vía aérea y a utilizar naloxona o si no presenta pulso, proceda a iniciar RCP. La naloxona es un potente antagonista de los receptores de opiáceos en el cerebro, la médula espinal y el aparato digestivo. Se puede administrar por vía intravenosa, intramuscular, intranasal, por vía subcutánea, utilizar un nebulizador para su inhalación o infundir en el árbol bronquial a través del tubo endotraqueal. Otra situación especial de paro cardíaco es durante el intento de reanimación de una mujer embarazada, ya que se tienen dos pacientes potenciales, la madre y el feto. La mejor esperanza de supervivencia fetal es la supervivencia de la madre. Aproximadamente a las 20 semanas y posiblemente antes el tamaño del útero empieza a afectar negativamente los intentos de reanimación al comprimir la vena cava inferior e impedir el retorno venoso adecuado, lo cual reduce el volumen sistólico y gasto cardíaco. Es importante recordar dos consideraciones obstétricas durante la atención en un paro cardíaco. Proporcione desplazamiento uterino lateral continuo, retire los monitores fetales, prepárese para la cesárea perimórtema. En los primeros 4 a 6 minutos después del paro cardíaco, conocido como muerte clínica, no se producen daños en el cerebro. En el periodo de 6 a 10 minutos después del paro, conocido como muerte biológica, es probable que se produzcan daños en el cerebro. El daño cerebral suele ser irreversible después de 10 minutos, excepto en casos especiales como hipotermia accidental o ahogamiento en agua fría. El éxito se relaciona con el tiempo transcurrido entre el colapso y el inicio de la reanimación, disminuyendo marcadamente después de 5 minutos y el ritmo en el momento de la detección del paro. Es mejor para la taquicardia ventricular sin pulso con supervivencia del 25 al 30%, peor para fibrilación ventricular y pobre para actividad eléctrica sin pulso y asistolia con una supervivencia menor al 5%. Eso ha sido todo respecto al tema de paro cardíaco. Gracias por ver el video.